Vamos a ver cómo funciona la calculadora de rentabilidad de Hildenten. Primero pues hay que descargar la aplicación, bueno, la extensión de Hildenten en Chrome. Una vez que lo tengas instalado, pues ya entras a un producto, por ejemplo este. Entras desde aquí arriba donde están las extensiones, entras a calculador de rentabilidad o también puedes entrar desde... ¿dónde estás? Aquí, calculador de rentabilidad. Vale, pues este es un cálculo de los costes, por ejemplo. Donde pone dimensiones, tú tienes que poner, o bueno, te lo calculas si ves la competencia, las dimensiones del producto, pero ya con su embalaje. A la hora de poner aquí el peso, también es el peso con su embalaje. Y con esos dos datos te calcula el peso que va a tener en cuenta para cobrarte luego cuánto cuesta el envío. ¿Vale? Luego aquí te dice que es un tamaño estándar. En el precio, tú pones el precio con IVA incluido, el precio de venta, el PVP. Luego es el tiempo estimado de almacenamiento en Amazon. Por defecto pone un mes, pero tú puedes variarlo. Porque se supone que más o menos calculas que un mes vas a pagar de almacenamiento hasta que lo vendes. Este es el coste estimado de fabricación, que también lo puedes variar tú. Aquí para este coste, lo que me he fijado que han hecho es, porque ya me he fijado como en cinco productos, es que coge un 20% de esto clavado. Ya lo he comprobado en varios productos. Un 20% de esto. O sea que es aproximado. Esto no es una información de Amazon, este dato. Luego, coste estimado de envío. De envío desde la fábrica hasta los almacenes de Amazon, desde tu casa, desde tu distribuidor, de donde sea. Aquí en este caso está por metro cúbico 180 euros, es lo que calcula. Pero tú puedes afinar como quieras. Por pie cúbico, por kilogramo, por libra. Por ejemplo, si pongo por kilogramo, se va todo esto, se desfasa, salen pérdidas, porque es muy caro. 180 euros el coste de envío por kilo. O sea, dejarlo en metro cúbico. Luego, con estos datos que hemos introducido, te da el coste de envío por unidad. Es un aproximado de 0,24. A los almacenes de Amazon. Luego, este es el método de envío. Esto me parece que es para Europa. Sí, solo opciones de envío para Europa. Como son distintos países, en el caso de locales, para el Marketplace de España, por ejemplo, para enviar a España mismo. Este sí es para European. Y esto es si envías desde España al resto de Europa. Que mira cómo cambian los datos. Como suben las tarifas por enviar desde España afuera, ya te sale a pérdidas. Pero si eliges local, mira, las tarifas es la mitad. Luego, este es la tarifa por almacenamiento. Te lo divide en los tres primeros trimestres y el último trimestre. Porque los tres primeros trimestres es más barato que el último, que es cuando más ventas se supone que hay y te cobra un pelín más caro. En el caso que vendas ropa, tienes que especificarlo porque son otras tarifas. Varía un poquillo. Luego, esto es la tarifa de logística de Amazon. Que te lo calcula automáticamente con los datos que le has dado. 3,3 en este caso. Estas son las comisiones por referencia, o sea, por producto vendido. El estándar es un 15% sobre el precio de venta, ahí va incluido, pero puede variar según el producto que sea. Es 1,95. Otros costes. Aquí puedes meter cosas como, por ejemplo, tu coste de PPC. Por ejemplo, si quieres destinar un 10% a PPC, pues actualiza. Ya te baja aquí el beneficio. Porque has destinado un 10%. También lo puedes poner con dinero. Por ejemplo, decir, me voy a gastar un euro para la venta de estos productos. Y también te actualiza. En principio lo dejo en blanco. Y luego el IVA, pues que en cada país varía. En España es el 21. Aquí te dice el margen neto en dinero. El margen neto está calculado ya descontando el IVA, que lo he comprobado también. Este de aquí es el margen neto. O sea, es el 24% de esto sin IVA. De esto sin IVA, lo calculé antes, 10 y pico. Es 10 y pico. O sea, que ya está descontado el IVA. Este es tu margen neto. Este es el margen porcentual. Igual, en todo lo hace para los tres primeros trimestres y para el último trimestre. Y luego el ROI, que es el retorno de la inversión. Pues yo aquí veo que porcentualmente está bien. Pero monetariamente hay que vender muchísimos productos para sacar dinero. Y bueno, eso sería todo.